Y retornó al Spring Cup y lo ha hecho de gran forma con el Toyota del Job Geek Racing, ha alcanzado su segunda victoria, todavía le falta un poquito más para asegurarse un lugar en el Chase, ya que tiene que estar entre los 30 mejores pilotos del campeonato, pero ya tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad a pesar de que queda poco de esta primera fase o la fase regular, para definir a los 16 que pelearán por el campeonato. Allí lo veíamos a Brad Keselowski, después los problemas ya con la máquina 98 de Josh Wise, que se tocaba con Jeley y después con el muro. Y las consecuencias justamente para el auto rojo, el número 98. En la reanudación lo tenemos allí nuevamente a Keselowski, el piloto del Team Penske, por delante de Kyle Busch y Joey Logano. En la Vuelta 25 el que tuvo problemas fue Carl Busch, el hermano de Kyle, se deslizaba a lo ancho de la pista y terminaba afuera en el pasto, como vemos. No podía hacer nada para controlarlo el piloto del Spiwa-Hash. Continuaba la prueba, Kyle Busch comenzaba a destacarse. También allí peleando con Carl Busch estaba Brad Keselowski. Y por más que intentaba por la zona alta controlar el auto, otro que tocaba el muro era Dale Earnhardt Jr. Rosó la pared pero siguió. Después vemos la incidencia que involucraba a los autos de Stinghouse Jr. y Jeff Barton, también estaba Tony Stewart allí en la escaramuza. Y atención, miren lo de Earnhardt Jr. con Danica Patrick. La toca un poquito de atrás, la desacomoda, la piloto toca el muro, cruza la pista y después ella lo toca a Dale Earnhardt y él le cierra la puerta allí. Increíble, ¿eh? Es una dama, hay que entenderlo. Bueno, bueno, Earnhardt Jr. No lo entendió. Ahí no lo entendió. Aquí está Kyle Busch peleando con Joey Logano. La posición del liderazgo de la prueba. Logano logra con el Ford del equipo Penske la superación, pero la devolución de gente iglesa del Toyota posteriormente. Esta era una linda batalla que estábamos viendo este sábado por la pantalla de Fox Sports 3 en esta presentación en Kentucky de la Spring Cup. Finalmente Kyle Busch en la vuelta decisiva. Tomó la suficiente ventaja para consagrarse. Mire la fiesta. Gran festejo con estas donas quemando caucho. Kyle Busch, ganador. Se le van a derretir los chocolatines. Por segunda, es cierto, no lo había pensado. Si sigue quemando caucho va a haber derrame de chocolate por la pista. Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Dale Earnhardt Jr., Carbush, Joey Logano, Martin True Jr., Brad Keselowski, Matt Kenseth, Denny Hamlin, Carl Edwards, Jamie McMurray, Jeff Gordon, Casey Kane, Paul Manor, Ryan Newman y Clint Boyer son los que entran por ahora al chase. Son los que han ganado y los que por puntos están adelante. Pero claro, lo hemos dicho, muy cerquita ya está en el puesto 35. 35, bien digo. A 30. Tyrus, muy cerquita de entrar entre los 30 y con dos victorias ya pasaría a la próxima instancia del campeonato. No, 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 no Gracias por ver el video.